Bueno, este es el escenario en plena Avenida Manaure, en Coro. Hubo enfrentamiento entre marcha de oposición y marcha de gobierno. Afortunadamente, pues no hubo víctimas que lamentar, pero la provocación fue evidente. Paulatinamente se han ido retirando las militancias ya a su casa. Después del enfrentamiento, podemos ver los restos de piedras en el piso. Pero afortunadamente no hubo víctimas que lamentar.